¿Qué es Hernán Pérez del Pulgar? Hernán Pérez del Pulgar fue básicamente uno de los principales artificios de la toma del Reino de Granada, cuando todavía pertenecía a los musulmanes. Él fue uno de los principales guerreros de esta época, él fue uno de los que conquistó una mayor cantidad de castillos, de terrenos, y que finalmente llevó a cabo esta hazaña por la que es recordado que es infiltrarse en la ciudad de Granada, todavía enemiga, y clavar un ave maría con un puñal en la puerta de la mezquita y posteriormente salir. Ese fue el motivo por el que se le llevó a que se le enterrase junto con los reyes católicos en la catedral, que es algo que no se ha vuelto a repetir jamás. Entonces, creo que, pese a que Hernán Pérez del Pulgar nació en Ciudad Real, y dentro de Ciudad Real es un personaje relativamente conocido y recordado, realmente la mayor parte de su obra y de su vida se desarrolla aquí, en tierras de Granada. Entonces considero que para esta provincia en concreto fue una figura fundamental. Gracias por ver el video.